Si te estás preguntando qué lente puedes comprar para que sea tu primer lente, bueno, te presento a este pequeño que tengo aquí para que lo veas y sepas si realmente es para ti. Comenzamos. ¿Cómo están mis estimados? Qué gusto saludarles. Dios me los bendiga. Hoy no me encuentro en mi estudio, pero esta camioneta va a ser el estudio del día de hoy. Y este video tiene dedicatoria. Sí, para ti, Eduardo Rodríguez. Muchas gracias por tu comentario. Se me había olvidado un poco que tenía pendiente algo con ustedes. Y es que la verdad, como ustedes saben, yo no me dedico de lleno a esto, pero me encantaría hacerlo. Pero me acordé, gracias a tu comentario, que tengo un video de prueba pendiente de este Sony 18-105F4 que tengo por aquí. Y hoy vamos a probarlo como de uso cotidiano para bloguear y vamos a ver algunos pros y algunos contras de este lente. En primera instancia, quiero hablar de los pros que te puedes encontrar de este súper valioso lente. La verdad es que yo considero que está muy subestimado. Es la palabra que podemos usar. Este lente, ¿por qué? Porque es un lente uno barato. Si estás buscando un lente barato y que te sirva como un caballo de batalla que esté montado en tu cámara, te recomiendo este, la verdad. Sony 18-105. ¿Por qué? El primer aspecto que quiero tratar de esto es que tiene Optical Steady Shot. Como lo vimos en el video del unboxing, ¿qué es esto? Si tu cámara no tiene IBIS, In-Body Image Stabilization, algo así, que es la estabilización en el cuerpo, que creo que desde las 6500 para abajo no tienen, la verdad te vendría súper, súper bien. Otro de los pros que le veo a este lente es que tiene un rango focal o una distancia focal excelente, que es de los 18 milímetros hasta los 105 en APS-C, es decir, sensor recortado. Si lo quieres ver en la equivalencia de full frame, pues es 27 milímetros, 157.5 milímetros de distancia. Otro de los pros que tiene este lente, que como su nombre lo dice, y lo vas a poder ver aquí en esta parte, es que es de una apertura F4. A la vez es pro y a la vez es contra. ¿Por qué te digo esto? Porque esta apertura es constante, no varía en 18 ni en 105. En ambas distancias focales es el mismo. Ya ves que hay otros que son de 3.5 hasta 5.6, 6.2, si no me equivoco. Entonces va variando este no y es excelente. Y si tú lo haces hasta 105, te va a generar un bokeh muy, muy bonito. Otro pro es que puedes utilizarlo en tus monturas tipo E. Por ejemplo, yo lo estoy usando o lo he estado usando en mi Sony A7 IV, que creo que tiene mejor rango dinámico en iluminación y en color también, en comparación a la A6600. Y me encanta la manera en cómo se ve y cómo se usa y se siente, porque además la cámara tiene el IBIS o el estabilizador dentro de cámara y aparte el estabilizador dentro del lente. Otra de las cosas que está padrísimo es que este tiene el switch de... Básicamente un switch donde si tú lo usas, pues va haciendo el zoom in y el zoom out. De una manera, pues tú lo puedes calibrar en tu cámara y darle el paso que tú quieres que sea o lo puedes utilizar. Vamos aquí en los aros de este lado, pero te recomiendo más usar de este lado. Otro de los pros de este lente es que es económico. Pues a mí me costó en aquel entonces, hace dos años, 655 dólares. Dentro de los lentes, este y para este rango de distancia focal, la verdad es un muy buen lente. Ahora quiero hablarte de los contras. ¿Cuáles son las contras de este lente? Bueno, lo que te dije al principio también, o en uno de ellos, es el F4.0. O la apertura de 4.0. No es un lente muy rápido en comparación de este Sigma 16 milímetros, que es 1.4. Este es 4. ¿Cuál es la problemática en esto? Pues bueno, que si lo vas a usar en la noche, híjole, te va a generar bastantito ruido. Y si tu cámara no tiene un buen manejo de los oscuros o de la baja luz, te va a fallar mucho. Pero si tú la usas en la 6700, que es la nueva, o la Sony FX30, la verdad te lo recomiendo. Para baja luz, la FX30 es muy buena para eso. Otro de los contras de esto, que no es un lente súper nítido, ni súper claro, como lo sería un Prime Lens, o un lente focal fija, como este 16 milímetros. O en comparación a otro que tengo, tengo el Tamron 70-180, que es de mucha mejor calidad en comparación a este. Este no es de la serie G Master, es de la serie, pues solamente de la serie G, como lo puedes ver de este lado. Y no es la misma calidad. Otro de los contras que yo le veo a este, es que, si lo puedes ver de este lado, no tiene este O-ring o este sello. Y la verdad, si de repente se mete ahí mugredito al lente, de hecho aquí trae, por lo mismo, porque no viene sellado. Y también te puede perjudicar en el sensor de tu cámara, si es que lo dejas todo el tiempo ahí. Y no viene protegido contra el polvo en la conexión de tu lente hacia tu cámara. Otro de los contras es que, pues es un 18 milímetros y en full frame es 27 milímetros. No es tan abierto o tan cerrado, pero si lo quieres usar para vloggear, bueno, tendrías que tener tu brazo súper extendido para poder estarlo usando y te va a pesar con la cámara. Pasó un burro. Vamos a hacer esta prueba a ver qué tal para vloggear. Espérenme. Esta es la prueba que si puedes vloggear o no con este lente. La verdad es que sí, pero tienes que tener el brazo súper extendido. Y sí, por ejemplo, aquí lo tengo con la Sony A7 IV y sí es algo pesado. Se siente pesado y poco a poco me va venciendo al punto de, pues ya tendría que estar así, vamos a ver, algo cachetón. Y ahorita les voy a enseñar las pruebas de esta cámara con la Sony A7 IV. Vamos a hacer esta prueba con una buena luz y al rato vamos a hacerla con poca luz para que vean si realmente les conviene o no. Vamos a hacer esto. 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 Ok, aquí ya se pasó la Golden Hour o la hora dorada y ya se metió el sol. Chequen. Allá es donde se metió el sol. Cuéntame, ¿qué opinas de este lente? ¿Está bueno o no? Está bueno. ¿Sí? Lo avala la señora. Entonces vamos a ver qué tal funciona en condiciones de poca luz. Todavía está muy bien. Tengo aquí el ISO en 800 en F4 obviamente y les voy a enseñar unas tomas de los animalitos que tenemos aquí para que ustedes consideren la calidad de la imagen. Vamos a agarrar a Fermín. Vamos a agarrar a Fermín. Ahí está. Encontramos un conejo. Gina. Ahí va. Ahí se fue. Cuidado. Cuidado con las patas. Ven, Chamín. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Pégale. Pégale. Chimín, ven. 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 Jalala para acá. Vente, vente, vente. La vaquera más auténtica que existió. Agárrate. Agárrate. Samantha, jala tú a Fermín. Yo agarro a tu hermano. Camina. Dile adiós. 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 Quítate de ahí. Adiós. Órale. Adiós. 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 Águense para allá. Águense. Burroso. Y bueno, mis estimados, ahora sí llegamos al final de esto. Estamos ya de noche, ya hay luces prendidas. El cielo está completamente azul. Y para vloggear de noche, bueno, no sería muy buena opción. Fotos de noche, quizás sería buena si traes tripié. Y realmente es un buen lente. Lo único con lo que se queda corto es con la apertura. Ahora, eso es todo. Si lo recomiendo que te lo compres, la verdad es que si quieres ahorrar dinero y quieres solamente un lente que sea de una amplia gama de rango focal, este es el lente para ti. Y hasta aquí hemos llegado al video del día de hoy. Dios me los bendiga. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Y espero que le haya sido de funcionalidad. Y cuéntame aquí en los comentarios si tú te comprarías este lente. Nos vemos. Dios me los bendiga.